Ayer, en respuesta a una llamada a la acción por el pueblo libio y maligarabe, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución firme que exige el fin de la violencia contra los ciudadanos. Se autoriza el uso de la fuerza con el compromiso explícito de seguir todas las medidas necesarias para detener la matanza, para incluir la ejecución de una zona de exclusión aérea sobre Libia, también fortalecer nuestras acciones y la ejecución de un embargo de armas contra el régimen de Gaddafi. Ahora, una vez más, Muammar Gaddafi tiene una opción. La resolución que se aprobó establece condiciones muy claras que deberán cumplirse. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y los Estados Árabes están de acuerdo en un acto al fuego que deberá aplicarse de inmediato. Eso significa que todos los avances contra civiles deben cesar. Gaddafi debe detener el avance de sus tropas a Benghazi, salir de nuevo de Agbavilla, Nisrata y Zahuilla, establecer el agua, la electricidad y el suministro de gas a todas las áreas. Se debe permitir que la asistencia humanitaria llegue a la gente de Libia.